Bueno, buenas tardes muchachos, hoy nos acompañó para el seminario el doctor Jesús Madrigal Lechorga, él estudió la licenciatura, la Universidad Autónoma de Puebla, en el Instituto de Física. Ok, muchas gracias, bien, bueno, entendiendo que el día de hoy están preocupados por la bienvenida y por todos los conocimientos que ustedes han preparado, vamos a tratar de no aburrirlos y de platicarles un poquito sobre una ciencia o una parte de la ciencia que está siendo emergente en términos tanto por la aplicación directa de ellos, de los plasmones, como de la combinación de plasmones en grafeno. Entonces vamos a tratar de platicarles y de hacerles amena esta charla con este tema. Bueno, primero les voy a presentar el grupo de trabajo, lo que son los plasmones, el grafeno, las propiedades ópticas del grafeno, el modelo teórico, los plasmones en grafeno y luego algunos resultados de lo que el grupo de trabajo que está aquí en la escuela estamos desarrollando. Es un grupo de trabajo ya constituido por una muy buena cantidad de gente. Tenemos, está el doctor Jaime Raúl Suárez López, el doctor Isaac Rodríguez Vargas, que no está de mal decirlo, fue uno de los iniciadores con el tema de grafeno en nuestra unidad. Está el doctor Samuel Pérez, está la doctora Heredia Sustaita Torres, la doctora Claudia Cifuentes Gallardo, ellos de la unidad académica de ingeniería eléctrica y ahorita espero que nos quede claro el por qué están ellos trabajando con nosotros y está, bueno, pues un servidor a cargo de dirigir el proyecto. En este momento tenemos tres estudiantes de maestría, uno de ellos está aquí con nosotros que es Arsenio Sánchez, él acaba, está por terminar su licenciatura y ahora se incorpora al trabajo de las propiedades ópticas. Tenemos otros dos estudiantes aquí con nosotros presentes, Alejandro y Sandra, que vienen de la unidad académica de ingeniería eléctrica. Tenemos cuatro estudiantes de licenciatura, sí, está Andrea, Paola, sí, está Luis Aro, sí, y ahorita no recuerdo el nombre del otro, me van a matar, pero así soy, se reversaban los nombres, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a platicar que, ah, ya me acordé, el otro estudiante es de ingeniería y está en proceso desde el que sí y que no, y luego les platico un poco por qué está en esa duda, ¿no? Este Edgar Segovia. Ok, vamos a entrar en materia. ¿Qué son los plasmones? Bueno, a lo mejor ustedes se han oído hablar de muchas cosas, de muchas partículas y a lo mejor de las que más han escuchado es hablar de los mones, de los quarks, cosas de esas, porque, bueno, el tema es muy atractivo cuando hablamos de partículas elementales o partículas de altas energías. Sin embargo, y son partículas que solo vemos o que hasta ahorita vemos su manifestación en muchas cosas, ¿no? Las medimos de una manera, las medimos de otra forma y lo que vemos es su manifestación de esas partículas que les hablaba de altas energías. Lo que nosotros ahorita vamos a hablar es de algo que sucede en los sólidos, que llamamos plasmones, que no es otra cosa de que unas oscilaciones colectivas de la carga libre. Y uno lo ve y busca la definición de plasmones en los libros de texto y es lo que dice, oscilaciones colectivas de carga libre. Otros le agregan, y lo dicen de manera más precisa, oscilaciones colectivas de electrones de valencia, ¿sí? Que oscilan. Esto es, imagínense, que nosotros tenemos material, todos saben, o por lo menos lo han escuchado, de que si yo tengo un campo eléctrico y hay una carga, ese campo eléctrico ejerce una fuerza sobre la carga. Si ese campo eléctrico varía, pues esa carga va a pasarle algo ahí medio raro. Pero imagínense que estamos en un material. Yo tengo un átomo, esto lo platico muy seguido en los cursos, ¿no? Y es un modelo muy clásico, pero que me permite definir algo que llamamos una polarización. Y yo por ahí tengo que la nube electrónica y el átomo pues son simétricos y que en principio todo es cero, ¿no? Si aplico yo un campo eléctrico que va a pasar, pues yo puedo desplazar parte de la carga positiva hacia un lado del núcleo, más bien lo que se desplace es la nube electrónica. Y eso me genera una polarización. ¿Y eso qué tiene que ver con los plasmones? Si usted nos dijo que eran excitaciones colectivas de electrones libres, y ahí me está hablando de todo junto, ¿no? Bueno, a lo que voy es a esto. O sea, eso es el efecto de un campo. Pero ¿qué pasa si yo en el material tengo electrones libres? Por ejemplo, en un metal. Esos electrones, lo que quiere decir que estén libres es que están débilmente alegrados y que con cualquier cosita yo los puedo mover. La gente que conoce esto sabemos que esos electrones pueden estar en ciertas bandas. Aquí están débilmente ligados a la banda de valencia y se mueven a la banda de conducción con cualquier excitación y los vamos a mover. Si yo esos, todos esos electrones que tengo ahí, los junto y los veo como un mar de electrones y los hago oscilar con la aplicación de un campo eléctrico que varía con el tiempo y oscilan de manera colectiva, hagan de cuenta que tienen un chorro de resortitos con masitas ahí oscilando, por todos lados. Ustedes ven el modelo clásico y eso lo conocen. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano van a tener una oscilación colectiva de todo ese proceso, ¿no? ¿Sí? Bueno, a esa oscilación, al quantum, o sea, al paquetito más chiquito que podemos ver, porque en la física hablamos también de quantum, ¿sí? O sea, de partículas fundamentales que están asociadas, por ejemplo, la luz, los cuantos de luz son los fotones, los cuantos de acá, de esas oscilaciones, los vamos a llamar plasmones. Y esos plasmones se ven regidos por estas ecuaciones. Y entonces en estas ecuaciones, no los quiero meter en mucha dinámica de estos, yo puedo definir la dinámica de esos electrones a través de una ecuación de este estilo, que ustedes la conocen muy bien. La ven en física general 1, la ven en mecánica y la ven en muchos lados, que es la del oscilador armónico. Claro, la pintan de diferentes formas en diferentes lados, pero al final de cuentas es el oscilador armónico. ¿Sí? Y esto me define algo que es una frecuencia característica de cómo los electrones o el gas de electrones oscila con una frecuencia ya dada, que está relacionada con la fuerza restauradora del sistema. Hagan de cuenta que de lugar en que la carga se vaya, hay algo que lo jala, ¿no? Y así está, y eso es lo que permite la oscilación. En términos muy vagos, ¿no? Muy vagos de lo que es una oscilación de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, resulta que esas cosas uno las puede ver, y ahorita vamos a ver aquí un pequeño video donde podemos mostrar algo. Caracterizar de la siguiente manera, con algo que llamamos, hagan de cuenta que es su huella digital y que llamamos una relación de dispersión. Esta relación de dispersión para los plasmones está dada en términos del vector de onda y de la frecuencia. Y esto que tengo aquí, hagan de cuenta que es lo que me caracteriza al plasmón cuando tengo un material muy grande y que estoy adentro de él, ¿no? En el bulto que llamamos nosotros. Eso era simple y sencillamente para tomar la definición de lo que eran los plasmones. Ahora voy a hablar de otro fenómeno que es el que a mí me interesa y que es el con el que nos vamos a ir un poco más allá, que son, hagan de cuenta que esas oscilaciones ahora, yo las voy a ver, pero en la superficie o en la interfase entre dos materiales, entre un material dieléctrico como un vidrio, como un plástico y cosas por el estilo, que obviamente no son eso, sino lo menciono para que ustedes más o menos tengan esa idea, y un metal. Entonces, en el metal, en una de sus interfaces voy a tener esas cargas libres, pero en un metal, ya lo dije, las cargas están muy débilmente ligadas. ¿Qué pasa si yo le lanzo luz como esto? Pues las cargas que están débilmente ligadas se pueden acoplar a la luz y empezar a oscilar. Y si esto sucede y hay una cierta oscilación en la interfase acoplada con la luz, es lo que yo voy a llamar polaritones plasmones de superficie. Polaritones viene del hecho que se acoplan con la luz. Pero podemos decir, simple y sencillamente, porque puede haber muchos otros mecanismos de excitar o de provocar que la carga en la región entre la interfase, entre el medio dieléctrico y el metal, empiece a oscilar. Este es un plasmón muy particular, que son los plasmones polaritones, aquellos que se acoplan con la luz. Estas cosas son muy importantes. Y aquí yo veo que hay ciertas características. Esta curva que está aquí, lo que me dice es que la amplitud de estos, la luz, recuerden, que son ondas electromagnéticas, o sea, es campo eléctrico y campo magnético acoplado que viaja por el espacio. Y lo que me dice esta curva de aquí es qué tanto la luz se puede propagar hacia acá adentro. O sea, antes, esta es la distancia que yo voy a poder medir y ya acá ya no voy a encontrar nada de luz. O sea, la luz ahí se absorbió. O sea, la onda electromagnética hasta ahí llegó. Los campos van a decaer aquí. Y lo mismo sucede en el metal. No lo van a poder penetrar el metal. Estas características son muy importantes. Ah, y aquí en la interfase, el acoplamiento de la luz con el plasmón no van a poder viajar todo lo que uno quiera. Si no va a viajar una cierta distancia que está caracterizada por las propiedades ópticas de los dos medios, del dieléctrico y del metal. Pero esas cosas son muy importantes porque me van a permitir a mí caracterizar este tipo de excitaciones. Entonces, pinté un chorro de ecuaciones para tratar de decirles que este es un fenómeno que nosotros lo podemos resolver o lo podemos caracterizar resolviendo las ecuaciones de Maxwell. O sea, para que no crean que la teoría electromagnética sólo sirve para martirizar a la gente. sino tiene una aplicación muy, muy, muy importante. Y este es uno de sus campos, ¿no? Bueno, en toda la óptica y en otras áreas esto se puede ver. Entonces, uno parte de un par de ecuaciones de Maxwell que ahorita no tiene el sentido de la de Farad y de la de Ampere y uno genera algo que conocemos como la ecuación de onda. Esta ecuación, en cierto tipo de medios, me describe cómo viaja, bajo ciertas condiciones, cómo viajan los campos eléctricos y magnéticos en esos medios, ¿no? Entonces, como yo voy a lanzar luz y este es un fenómeno que es excitado por los campos eléctricos y magnéticos, entonces yo tengo que resolver esto. Y al resolver esto voy a ver las características que tiene mi sistema y voy a poder decir bajo qué condiciones generar los plasmones o bajo qué condiciones se generan y cómo lo puedo ver. Yo sigo trabajando. Si yo defino que la luz va a venir en esta dirección y que en esta dirección apilo las cosas, pues yo los puedo escribir de esta forma. Y después puedo decir, bueno, este sistema yo lo puedo estudiar bajo dos tipos de arreglos en las ondas, que son una onda que llamamos con polarización transversal magnética, que quiere decir, si este es el plano de incidencia, la luz viene en este plano, viaja en este plano, si el campo magnético es perpendicular en este caso a la pantalla, le llamamos transversal magnética porque la luz es transversal al plano de incidencia. Y en el caso contrario, que el campo eléctrico sea transversal o perpendicular al plano de incidencia, le llamamos transversal eléctrica. Cualquier propagación, cualquier onda lineal plana, yo la puedo descomponer en estas dos polarizaciones. Entonces, estudiarlas por separado me va a permitir entender cuando llegue cualquier onda de estas características al sistema y las voy a poder estudiar. Si se fijan, tengo lo que es un dieléctrico y tengo lo que es un metal. Bien, resulta que yo escribo los campos en la polarización TM de esta manera. Recuerden, aquí, como pueden ver, el campo eléctrico va a tener componente en esta dirección paralela a la interfase y componente en esta otra dirección. Pero el campo magnético solo tiene componente en qué dirección. En este caso, en la TM, solo en la Y, ¿verdad? Así como lo tengo pintado acá. Y en la polarización TE, el campo eléctrico es el que va a tener solo el campo en la dirección Y y el campo magnético o la intensidad magnética va a tener en X y en Z. Eso lo describo acá. Aplicando la ecuación de onda, esto lo puedo llevar, puedo ver qué pasa con los campos cuando estoy en un medio, cuando estoy en Z mayor que cero, estoy en el dieléctrico y cuando estoy en Z menor que cero, que estoy en el metal. Las ecuaciones, no me quiero clavar mucho en ellas, las puedo ir, puedo satisfacer lo que se llaman las condiciones a la frontera. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo estoy parado aquí, entonces, yo lanzo una onda y llega y topa en una interfase y va a pasar a otro medio. Pues al pasar de un lado a otro, los campos deben satisfacer ciertas condiciones. Esto es, que le llamamos condiciones a la frontera. Esto es, por ejemplo, los componentes paralelas del campo eléctrico a la interfase deben ser continuas. ¿Sí? Igual que las componentes y las componentes normales del campo deben ser igual a la carga, si hay carga en la interfase entre la épsilon de los medios. Bueno, que si es D, voy a poner D, porque entonces aquí tendría que poner los medios. Y en el caso del campo magnético, las componentes transversales, o sea, las que son paralelas a la interfase, deberían de ser discontinuas si hay una corriente, o sea, si yo muevo carga por ahí. Eso va a ser muy importante para lo que vamos a ver nosotros ahorita. Y las normales, las de inducción, las del campo B, la componente normal debe ser continua. Y esa siempre debe pasar eso. Y si yo hago eso, ustedes van a poder pegar esta propuesta de las ondas y encontrar la solución a las ecuaciones que habíamos puesto adelante. Esto es muy importante y ustedes si ya vieron ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo saben, a lo mejor si fueron ecuaciones diferenciales ordinarias, todavía no hablan de fronteras, pero hablan de condiciones iniciales, ¿sí? Que es ponerle una condición para resolver que el problema tenga. Y si yo hago eso, voy a encontrar estas condiciones sobre los vectores de onda y las funciones dieléctricas y voy a encontrar esta cantidad que está aquí. Este beta es lo que llamamos el... Bueno, ahorita vamos a ver que esto va a ser muy importante porque es el que me va a caracterizar al plasmón, ¿no? Entonces, en los modos transversales eléctricos, pero fíjense, aquí llegué a una conclusión. Llegué a esta ecuación dado que tenía yo esta posibilidad para los modos transversales magnéticos. Resulta que esas condiciones para los modos transversales eléctricos no se pueden cumplir porque yo tendría que llegar a este tipo de cosas de que las amplitudes de los campos serían cero, o sea, que no mande nada, ¿sí? Entonces, resulta que en condiciones normales cuando tengo un metal y tengo un dieléctrico, yo no puedo excitar plasmones no más que en esta configuración. Si yo hago incidir luz con esta configuración, aquí puedo excitar las ondas que hace reto les hablaba. Vamos a tener la carga libre aquí, ¿sí? Y que se va a poder acoplar con la luz y va a poder oscilar, ¿no? Pero en el caso de la transversal eléctrica en un metal normal, eso no lo podemos tener. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque eso ya limita, por ejemplo, para muchas aplicaciones. Entonces, pueden decir, bueno, ¿y para qué me sirven los plasmones, no? Bueno, los plasmones ahorita, ahorita les voy a platicar, a lo mejor debía haber enseñado con una peliculita, ¿sí? Para mostrarles en qué me sirven los plasmones. Pero ahorita, ahorita voy a hacer un pequeño, me voy a detener y les voy a platicar al respecto. Entonces, aquí lo que yo puedo decir es que los plasmones no pueden ser, no pueden ser excitados o no pueden existir cuando tengo polarización transversal eléctrica. Esto es lo que yo veo y era lo que yo les decía ahorita, esa beta que estamos viendo ahorita acá es la que me permite caracterizar. Aquí tengo lo que yo les decía hace rato, tengo cómo se acopla la carga, fíjense, tengo carga positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y esta es la que está oscilando, ¿sí? En el modo transversal magnético. Aquí tengo los campos eléctricos y veo cómo, bueno, esta es una representación de cómo se da ese acoplamiento de las oscilaciones de carga y la luz. Aquí está cómo, fíjense, cómo varía, este es el dieléctrico y este es el metal y fíjense lo que tengo aquí. Aquí les estoy graficando la distancia zeta, o sea, esta distancia hacia arriba y hacia abajo en el sistema. Y entonces aquí yo puedo ver cuánto, cómo cae la amplitud del campo eléctrico conforme yo penetro, ¿sí? conforme yo me muevo. Entre más, entre más alto estoy, o sea, aquí tengo la amplitud y luego voy decayendo, ¿sí? Y esto que está acá es esta gráfica, fíjense, es lo que llamamos el vector de onda X, o sea, el vector que está, que se mueve en esta dirección, ¿sí? con el que lleva la propagación en esta dirección y yo lo que veo es que es igual al beta y a eso le llamo el vector de onda del plasmón superficial y si se acuerdan tenía esta forma donde épsilon 1 me representa la permitividad eléctrica del dieléctrico y épsilon 2 la permitividad eléctrica del metal, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿se acuerdan hace rato que la de volumen era por acá? Había una línea de esta manera. Bueno, ya no les comenté, esa línea punteada que estaba también allá es lo que llamamos la línea de luz, ¿sí? Resulta que los plasmones de superficie sus excitaciones se dan por debajo de la línea de luz, ¿sí? Siempre voy a tener esa característica de los plasmones de superficie. Entonces, ¿pero qué tenemos ahora? Bueno, eso es, si yo tengo una interfase, un dieléctrico hagan de cuenta infinito y un metal infinito, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Y esto es muy importante si yo tengo un dieléctrico, otro dieléctrico acá, el 3 y el 2 son dieléctricos y el 1 es metal o si el 1 fuera dieléctrico y el 2 y el 3 fueran metales, ¿qué pasaría? Bueno, pues yo sé, si le hago caso a lo que dije yo hace rato, uno tendría que esperar que entre la interfase 1 y 3 se pudiera generar un plasmón, ¿verdad? Si el campo que le hago llegar es TM, la onda sería TM. Yo esperaría que aquí se haga un plasmón, ¿están de acuerdo? Pero no hay nada que me diga que en la de abajo, en la interfase de abajo, no se haga otro plasmón, no podamos excitar otro plasmón o no exista otro plasmón. Pues resulta que en un sistema cuando hay dos interfaces voy a tener y puedo observarlos que tengo dos ramas, a esto se le llaman ramas de plasmones, uno que le llamo par y otro que le llamo impar, una simétrica y una antisimétrica. Esta línea que está aquí adentro, la grisecita esta aquí, es la que teníamos cuando teníamos una sola interfase con el mismo dieléctrico y el mismo metal. Si hagan de cuenta que aquí es el dieléctrico 3 y el dieléctrico dos son el mismo y el metal es el mismo que teníamos hace rato. Esta de aquí así es esa. Estos dos resulta que hablamos de que se degenera o en otras palabras se juntan, si yo qué, si yo hago muy grande esta A, si yo el espesor del metal lo hago grande, lo voy creciendo, lo voy creciendo, lo voy creciendo, estas dos ramas se juntan y hablamos que se degenera. ¿Por qué? Bueno, esto es muy interesante porque aquí lo que yo veo es que no hay un acoplamiento, hagan de cuenta que este modo, el modo que está aquí, se acuerdan que por acá hablábamos de que los campos pueden penetrar, ¿no? Hacia adentro de los materiales. ¿Qué pasaría si este es muy muy ancha? Pues el campo va a penetrar de cierta manera pero no se van a tocar el de abajo y el de arriba, ¿sí? O sea, no van a interferir uno con otro, ¿no? ¿Sí me explico? Y por lo tanto es como si yo viera las dos interfaces por separado, viera metal dieléctrico y abajo viera otro metal y otro dieléctrico y no interaccionan entre sí. Pero si esta distancia es una distancia ideal o tiene un valor mínimo, máximo permitido, yo voy a tener el acoplamiento, o sea, puedo hacer interaccionar los campos que decaen aquí con los campos que decaen acá, ¿sí? Y ese acoplamiento, esa interacción hace que se me separen los modos y yo puedo hablar de un modo par y de un modo impar, ¿sí? Eso va a ser muy interesante porque eso me ayuda mucho, bueno, en muchas aplicaciones y en muchas cosas es importante medirlo, ¿no? Ahora, hasta ahorita yo les he dicho que existen, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante, fíjense, y por eso es importante esta línea que está aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes van al billar o van al boliche, ponen la bola de boliche y con una canica intentan mover la pelota de boliche? o no se mueve, ¿verdad? O sea, bueno, sí se va como que, pero no lo logra, no lo logra no percibir, no va a haber nada, ¿no? Ahí hablamos de que y hay cantidades que se conservan en la física, ¿verdad? que es la conservación de momentum y la conservación de energía, ¿sí? Si yo supongo que todo es elástico, pues, lo que pasó cuando me lanzo la canica, ¿sí? Y esto rebota, pues me voy a dar cuenta que para haberla podido mover yo hubiera necesitado algo más grande o una velocidad muy grande, ¿sí? para que la masa por la velocidad de la caniquita fueran igual a la masa por la poquita velocidad que le quiero dar a la pelota de boliche, ¿sí? Y eso se llama intercambio de momento y eso en los choques se ve mucho y la raza cuando uno va a jugar billar o que va a uno a ver, jugar carambola, se da cuenta que los que saben hacerlo son los que no saben física, ¿no? Los que saben jugar billar y uno que más o menos conoce cómo hacer eso, pues no le sabe pegar y dónde para poder hacer los cambios e intercambios de momento y todo necesario. Aquí sucede lo mismo. Yo ahora los quiero excitar, ¿se acuerdan que les decía que íbamos a hablar de unos plasmones que se podían dar con el acoplamiento de la luz? ¿Sí? Entonces, ¿cómo los excito? Hay muchas maneras de excitarlos, de hecho, si yo lanzo electrones de alta velocidad, muy, muy energéticos, puedo hacer que el medio empiece a oscilar y genero plasmones. por esa oscilación. ¿Sí? Si yo caliento mucho la muestra y tengo los fonones ahí en friega, ¿sí? También puedo generar que haya plasmones. Yo no sé si haya gente que esté con los plasmones y los otros, los conozca, pero, a final de cuentas, lo que tengo que hacer es oscilar la carga. resulta que esta línea que le llamamos línea de luz es la línea, es la velocidad de la luz, o sea, acá la puse, aquí está, en el medio. Entonces, hay este vector de onda K, aquí, ¿sí? La frecuencia no va a cambiar, pero si se fijan, como el plasmón está por debajo de la K, o sea, de la línea de luz, quiere decir que necesita un K más grande, ¿verdad? ¿sí? Entonces, lo que yo necesito hacer es aumentar el K de aquí, ¿sí? Y eso lo puedo hacer si yo el medio de propagación que tengo pongo un medio de propagación de índice de refracción más grande. ¿Por qué? Que yo no lo tengo, no traigo un plumón, pero resulta que el K es igual a omega entre C por el índice de refracción del medio. Aquí estamos en el vacío, esta es la línea de luz en el vacío. O sea, cuando el índice de refracción lo defino como 1. ¿Sí? Si yo me voy a un medio material, va a resultar que el K va a ser omega, la frecuencia con que viene la luz, entre la velocidad de la luz, multiplicado por el índice de refracción. Entonces, si yo pongo un índice de refracción cada vez más grande, aumento el valor de K. ¿Y qué va a pasar? Pues que de repente voy a tener una línea por acá. ¿Sí? ¿Y entonces qué quiere decir? Ah, pues ya logré decir, ¿dónde estaba el plasmón cuando resolví todas las ecuaciones que teníamos ahí, ¿no? logré sacar esto. Por eso esas líneas que son las relaciones de dispersión, les decía yo que eran como la huella de los plasmones en los medios. Porque ahora sí que ya sé que está aquí, ah, pues ahora necesito generar una frecuencia y un vector de onda que esté por aquí, ¿verdad? Y entonces yo me agarro y veo un medio que me genera una línea de luz por acá. ¿Sí? Creo que por ahí traigo un dibujo de esos, y ahorita se los muestro. ¿Sí? Pero entonces ¿cómo agitan la raza? Bueno, la raza es que así hablamos los del norte, ¿no? Pero, ¿cómo hacen los grupos científicos o los grupos de investigación para excitar esto? Pues lo que hacen es poner un medio antes del dieléctrico y del metal. ¿Sí? Y a esto le llaman, pues lo general este es aire, y a esto le llaman un prisma y dicen que es la configuración de otro. ¿Por qué? Porque aquí viene la onda, ¿sí? Agarra un valor del vector de onda más grande, crece su vector de onda y es posible que se acople con él. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver qué va a pasar. Resulta que esto debe estar acomodado de una manera tal que pueda producir el plasmón. Y no es cualquier configuración la que me permite hacer esto. Esto le llaman configuración de otro. Hay otra configuración que es la configuración de Kretschmann que de lugar de tener aire aquí ponen el vidrio que es el prisma, el metal y el dieléctrico acá abajo. ¿Sí? Y la excitación de los plasmones es la interfase entre el metal y el dieléctrico. Igual que acá. ¿Sí? Pero son dos configuraciones distintas. Entonces, miren esto. Esta es una una peliculita, un GIF que les digo lo que les decía el ángulo de este mínimo ¿Sí? Que está aquí. Esta es reflexión contra el ángulo. ¿Sí? Resulta que para que yo pueda excitar estas cosas el ángulo con que incide la luz debe ser mayor al ángulo crítico entre el prisma y el medio dieléctrico. ¿Por qué? Porque ahí ya garantizo que el vector K ya cumplió el mínimo tamaño mínimo requerido. Pero además ¿qué pasa cuando en un material tengo que la luz incide a un ángulo mayor que el ángulo crítico? Si yo tengo que el material donde viene la luz tiene un índice de refracción más grande que el de abajo que el medio que está con él ¿qué sucede? Se va a producir algo que se llama reflexión total interna. ¿Sí? Pero esa reflexión total interna entonces ustedes dirían bueno, ¿pero entonces cómo va a pasar luz para acá a excitar el plasmón aquí si todo se está reflejando? Si todo se refleja ¿por qué? ¿Qué onda? ¿De qué se trata? ¿No? Bueno, resulta que en ese proceso en ese proceso físico explicado de una manera así somera lo que sucede es algún fenómeno que llamamos resonancia. La luz al llegar al grado o al valor del vector de onda de poderse acoplar con el del plasmón hay una fuga de energía de la que se estaba reflejando se fuga hacia adentro y se acopla con el plasmón y entonces el plasmón se excita. Por eso la curva si ustedes ven bien fíjense cómo empieza va la reflexión como un máximo como un máximo y luego pasa un ángulo aparece el plasmón y luego esto vuelve a subir. ¿Sí? Y eso es muy importante. Entonces este mínimo es el que todo el mundo andamos buscando cuando trabajamos en esto, ¿no? Buscar este mínimo para ver y comprobar que se excita el plasmón. Resulta que los plasmones son muy importantes y aquí valdría la pena esa lámina si no la traigo porque luego salía bien chiquitita de hablar es un poco de las aplicaciones hay un chorro, ¿no? salió la nanoplasmónica ¿sí? Surge de nuevo todo eso y hay antenas que aprovechan que son hechas por la resonancia de los plasmones, ¿no? Son muy importantes y eso es bien importante por los tamaños de los teléfonos y cosas por el estilo ahí los podemos usar. Resulta que también se usan como biosensores ¿sí? La excitación de plasmones me permite estar sensando material biológico en tiempo real en resolución temporal dirían los experimentales ¿no? ¿sí? También puedo ayudar a las celdas solares a mejorar su eficiencia con el uso de plasmones ¿sí? Y aquí Carlos nos puede platicar mucho al respecto ¿sí? Y por ejemplo una lente otra cosa que es importante con los plasmones es que una lente me concentra la luz en una región ¿sí? de lambda de la longitud de onda de la luz entre 10 ¿sí? En estas cosas en las películas o en los metales la concentración de luz creo que es entre 40 ¿no? más o menos Carlos los plasmones en metales es como lambda entre 40 ¿no? entre 60 por ahí ¿no? ¿o no te acuerdas? ¿no? ¿no tienes el dato Carlos? ¿sí? ¿no? ok y ahorita les voy a platicar pero resulta que plasmones en grafeno resulta que concentran la luz en una longitud en un espacio de lambda sobre 600 entonces la concentra demasiado y eso puede ser una aplicación para por ejemplo aplicaciones de campo cercano ¿no? campo fuerte ¿sí? de Neerfield efecto ¿no? efecto de campo cercano y cosas por eso entonces tienen un chorro de aplicaciones y uno ve y ve los libros de nanoplasmónica y les decía estos estas cosas son estudiadas desde hace siglos ¿no? desde finales de los 800 o valtes donde Faraday veía que si a un vidrio a lo que hacía vidrio le echaba partículas metálicas de diferentes los veía de diferentes colores los objetos vidrosos ¿no? que él terminaba haciendo o sea si hacía unos vasos los veía rojos dependiendo el metal que le agregaba entonces los plasmones después los pudieron explicar hasta 1905 pudieron explicar ese fenómeno que Faraday vio ¿no? ¿sí? de que cambiaban entonces tienen una cantidad enorme de aplicaciones ahorita en el último les voy a poner otro video donde veamos esas cómo se van haciendo esas aplicaciones entonces es muy importante esto y no es que sean son cosas diferentes ojo esta es la forma de excitarlo pero para que los modos plasmónicos o sea los modos plasmónicos se hagan de cuenta que no sé cómo decirlo pero ahí están latentes ¿no? tiene que venir alguien a excitarlos pero se excitarían bajo ciertas condiciones y tendría que buscar la forma de verlos y eso es algo muy muy interesante se me olvida que traigo esto ahora vamos a a ir un poquito a lo que es el grafeno y siempre me ha gustado cuando hablo de grafeno y de las pláticas creanme que esto me gusta decirlo mucho porque siempre hemos visto y a veces lo decimos de manera cotidiana pero que las cosas los aspectos de las cosas que son más importantes a veces permanecen ocultas a uno y eso sucedió mucho con el grafeno en mucho tiempo pero no solo con el grafeno sino con muchos otros materiales y con otros descubrimientos ¿no? por ahí uno los que se han leído algunas biografías de los grandes científicos por ahí recuerdan que la forma en que descubrieron la radioactividad que fue casual que abrió un cajón y que vio que había una imagen de las llaves en una placa y no entendía por qué o sea y yo no sé si realmente haya sido así o sea noveleado ¿no? pero la gran historia de los descubrimientos científicos siempre ha sido que muchos de ellos han sido por casualidad ¿no? y casualidad totalmente entrecomillado porque no es que sea casualidad porque otra gente no lo vio ¿no? sino es esa capacidad de observación esa capacidad de preguntarse esa capacidad de discutir lo que nos permite llegar a ese tipo de cosas para dejarles el dato ahorita vamos a hablar de grafeno que a lo mejor ya todo el mundo ha escuchado de él pero el grafeno no es otra cosa no más que una monocapa de algo que conocemos y usamos de manera cotidiana por eso les decía de la tiza o de la punta de los lápices ¿no? de grafito y en un trazo de un lápiz que el lápiz fue llamado plomo en 1564 ahí teníamos grafeno y en un milímetro de grafito hay tres millones de capas de grafeno entonces si ustedes dividen esto entre esto se pueden dar idea de cuánto es la capa atómica ¿no? de cuánto Sampson mide una capa atómica ¿sí? más o menos esto es muy importante porque ya les digo ya lo tenemos acá hasta mucho después bueno fue ahora ir leyendo cosas no sé si lo hayan sacado por ejemplo el primero que propuso que existieran estas cosas era Wallace tratando de escribir las propiedades del grafito dijo si podemos llegar a una capa porque él sabía que el grafito era algo en capas ¿sí? dijo si podemos aislar el grafito a una sola capa se tendría que comportar así y predijo todo el comportamiento del grafeno pero como por ahí existe un teorema de como de 10 gentes ¿no? que siempre se me olvida el nombre pero es Landau y Lola que decía que los materiales 2D no podían existir debido a las fluctuaciones térmicas pues nadie lo lo dejaron en un buen ejercicio académico de Wallace ¿no? en aquel entonces por ahí ahora que he estado leyendo de plasmones en grafeno que estamos trabajando en eso por ahí menciona alguien que el grafeno estaba desde 1954 ya se hablaba de grafeno porque Wallace ya había comentado algunas cosas ya lo habían bautizado y cosas por el estilo ¿no? pero realmente fue hasta 2004 cuando ya lo sintetizan eh Game y Novoselov a través de un chinito que hacía la talacha que no me acuerdo el nombre del estudiante ¿no? y que hacen las exfoliaciones y llegan a ver esto en el microscopio se dan cuenta que existe y bueno rápidamente les digo para la gente que no ha escuchado alguno de los compañeros que hemos platicado de grafeno que el grafeno es una es una un arreglo de átomos si es una monocapa de arreglo de átomos en una red hexagonal que tiene forma de panal de abejas ¿sí? ¿sí? a todo dar y de aquí se pueden sacar los diferentes salótropos del carbono o diferentes formas lo que son los buquibols o el carbono 60 los nanotubos que es enrollar una parte o el grafito que es apilar las diferentes capas una de las características más importantes del grafeno es que en a regiones de bajas energías sus bandas esta es la banda de valencia esta es la banda de conducción son lineales se forman en forma lineal como conos y se tocan y no hay gap esta linealidad es la culpable de que el grafeno tenga esas propiedades tan tan interesantes en ese rango de energías ¿no? porque ya fuera de eso ya no es lineal y empieza a comportarse de otra manera que no deja de ser importante pero se comporta de otra forma hay una una de las propiedades que me gusta mucho porque se ilustra muy bien desde el punto de vista clásico todo esto que hace el grafeno es lo que se le llama el efecto clay yo la dejo a pesar de que esto es de óptica lo dejo porque fíjense algo bien interesante ustedes saben clásicamente que ustedes que aquí en Zacatecas juegan mucho el rebote de que si yo quiero volar la pelota de la cancha de rebote pues tengo que darle una energía tal que pueda superar la energía potencial que me representa la barrera la pared de rebote si no no la hago pasar ni a mentadas ¿no? ¿sí? o sea perdón por lo de ah ¿sí? es que no me ponen micrófono y luego me lo ponen a mí está más crítico ¿no? entonces aquí la partícula nunca va a atravesar eso es lo que quiere decir este diagrama en la mecánica cuántica y ese es algo que se usa a diario que lo usamos en todos los dispositivos electrónicos y todo este tipo de cosas este efecto ¿no? el efecto túnel lo que me dice es que un electrón o una partícula cuántica tiene cierta probabilidad de atravesar la barrera a pesar de que traiga energía más baja que la altura de la barrera la gente que va a ver mecánica cuántica y los que no lo han visto les falta todavía créanme que eso sucede ¿no? y ese es un principio que se usa mucho en los transitores en esto y en esto y es el culpable de explicar muchas cosas ¿no? la radiación alfa ¿sí? las partículas alfa o sea las partículas que escapan del núcleo del sol etcétera es debido a este fenómeno ¿no? ¿sí? entonces tenemos aquí eso y lo vemos y lo usamos de la vida cotidiana resulta que un efecto que se da en la electrodinámica cuántica ¿sí? es que un electrón a alta velocidad puede atravesar una barrera la probabilidad de atravesarla es uno es perfecto este tunelamiento sin importar el ancho y la altura de la barrera bueno resulta que en grafeno ese efecto se puede ver y de hecho ya hay trabajos una buena cantidad de trabajos donde miden esto o sea experimentalmente ya está ahí otra de las características del grafeno es que tiene una alta dureza ¿sí? nos dicen que todo el mundo hay que poner videos de gatitos ¿no? que son los que le hacen que la vida a uno sea más tranquila más feliz y todo ¿no? yo cuando supe eso iba a quitar esta pero no tuve chance ¿no? ¿sí? algo que va a ir a lo que nosotros vamos a trabajar y es que aprovechar esto aunque mucha gente piensa que sí que sí es tan transparente ¿para qué nos puede servir? esto es bien importante el grafeno solo una sola lámina de grafeno así suspendida ándate cuenta que la cuelgan en un tendedero ¿sí? y le avientan luz pues resulta que esa lámina de grafeno solo va a absorber el 2.3% de la luz que le van y algo todavía mucho más interesante es que esa esa absorción está en términos de una cantidad de una constante universal que es la constante de estructura fina hay pocas cantidades o hay pocos materiales que responden de manera macroscópica en función de constantes universales y el grafeno es uno de ellos el grafeno suspendido no tiene ningún color ¿no? ¿sí? y a lo mejor eso fue lo que dificultó en un principio que lo vieran de hecho si no ha sido depositado sobre óxido de silicio ¿verdad? y acomodado de cierta manera y que el cuate lo quiso ver en un microscopio no lo hubiera podido ver porque es transparente se acomoda bajo ciertas condiciones y bajo ciertas bajo ciertas arreglos desde el punto de vista óptico bueno eso aunado a que tiene una alta conductividad eléctrica una alta conductividad térmica me permite pensar que el grafeno tiene un chorro de aplicaciones como ya lo hemos dicho en toda la electrónica dispositivos electrónicos etcétera podría verse ahí este artículo que les muestro es un science de 2008 hasta la página donde experimentalmente muestran ese resultado del porcentaje de absorción mira 97.7 ¿sí? de transmisión y entonces quiere decir que una sola capa absorbió el 2.3% este es aire aquí viene en aire cuando entra una capa de grafeno baja 2.3% y se pone aquí cuando entra a dos capas de grafeno que atraviesa dos capas de grafeno baja el 4.6% ¿sí? este es un resultado experimental este es un science ¿sí? de la gente de Nair Nair era un colaborador de Game of the Love y estas son las ecuaciones que me describen la transmisión la reflexión la conductividad una constante una conductividad universal mínima que se tiene aunque aquí yo siempre me he quedado con la duda y manejamos dos términos que es la conductividad mínima y la conductividad eléctrica y la conductividad óptica del grafeno ¿no? esta está relacionada con la conductividad eléctrica aunque dice que es la mínima pero corresponde a la dice que es la óptica pero corresponde a la mínima de la propuesta del grafeno ¿no? que siempre va a estar entonces bueno esto que está aquí nosotros lo vamos a tratar de explotar y ahorita les voy a decir en qué bueno nosotros decíamos bueno cuando empezamos a trabajar en esto lo que yo me puse a hacer era checar que realmente una capa me absorbiera el 2% 2 esto y así sucesivamente esto que está aquí son 128 capas obviamente esa relación de que la absorción es n veces pi alfa no es válida para un número grande de capas es válida hasta 4 capas después de 4 ya cuando estoy aquí que son 6 empieza a haber estos mínimos ¿sí? estos son 128 láminas de grafeno en aire ¿no? donde cuentan colgaditas todas son atrás de otra ¿sí? y me da esta si yo le sigo aumentando el número de capas va a aumentar la absorción va a lo mejor llega a uno estrictamente pero vamos a tener todavía regiones de fuga de energía ¿sí? eso es muy importante para muchas aplicaciones de hecho me puede servir como un filtro óptico ¿no? ¿sí? porque yo tengo fuga en ciertas regiones y de una manera importante eso fue lo primero que hicimos nosotros y nos dimos cuenta de esto ahora lo que nosotros estamos estudiando y los platico rápidamente ya no los voy a mantener muchas ecuaciones y nomás les voy a mostrar esto es lanzar luz con cierta polarización TM o TE y poner grafeno entre dos medios dieléctricos ¿sí? y estudiar qué pasa bueno lo que vamos a hacer es una super red o un sistema multicapa mejor dicho donde vamos a tener medio uno grafeno medio dos grafeno medio uno medio dos y así y entre cada medio un grafeno las ecuaciones ahí vienen tenemos todo todas las ecuaciones están ahí las pongo para que vean que si las hicimos ¿sí? está todo el trabajo ahí ¿sí? y resulta que bueno la transmisión y todo la puedo determinar de esta manera pero aquí hay algo que me gustaría comentarles antes de llegar bueno creo que acá la tengo en una aquí en una figura un poco más general ¿se acuerdan que hace rato hablábamos de que para pegar yo mandaba luz y escribía los campos en cada medio y yo las pegaba a través de sus condiciones en la frontera ¿sí? un modelo que utilizamos nosotros para resolver eso que está utilizando la gente es que el grafeno no lo pongo como un medio sino lo pongo a través de que el campo magnético la componente que va paralela a la interfase no es continuo eso viene de la ley de Ampere sino que la componente transversal del campo en el medio 1 magnético menos la componente transversal del medio 2 es igual a la corriente a la J a la densidad de corriente que está en el grafeno ustedes pueden decir pero ¿a poco hay corriente en el grafeno? en el grafeno si se fijan vamos a hablar un poco de lo que es grafeno dopado o sea que de ahí le metí algo extra voy a tener cargas que van a estar en la interfase sobre la placa de grafeno esas cargas las puedo mover yo a través de ¿quién? pues del campo eléctrico que es paralelo a esa cosa y eso va a producir una corriente y eso es lo que puse yo aquí en estas ecuaciones bueno aquí es la interfase 0 aquí voy a la interfase 1 es lo que está aquí esta discontinuidad aparece el grafeno a través de esta cantidad que después se relaciona aquí y lo que llamamos la conductividad óptica es la forma en que vamos a introducir el grafeno en una en una plática que di en el ICO me preguntaban oye y entonces ¿cómo definimos el índice de refracción del grafeno? al final de cuentas un índice de refracción es una función de respuesta entonces tengo que ver cómo responde y nosotros sabemos que esas cosas están relacionadas con la conductividad también de hecho la permitividad está relacionada con la conductividad ¿sí? ahí hay unos factores que me permiten relacionar la permitividad que está relacionada con la índice de refracción con la conductividad esas son propiedades macroscópicas en otro congreso que estuve hablaban de que hay un modelo hay gente que ha modelado el grafeno dándole un espesor es decir vamos a ponerle un espesor promedio pequeñito pero al final de cuentas un espesor y hagamos condiciones a la frontera en cada en cada interfase y lo hagamos que eso va a cero ¿no? y ahí explicaban que ese modelo no es muy adecuado físicamente no es correcto lo comentaban de esa manera ¿no? daban sus razones no me quedan tan claras pero lo que dicen es que pues no es tan no es tan importante aquí yo en el cálculo que había hecho era para una interfase aquí lo que hago es generalizar simple y sencillamente el medio y poner que la conductividad óptica está dada por estos dos términos que son unas uno tiene que ver con las transiciones intrabanda y otras con las transiciones interbanda la gente a lo mejor no sé ustedes si ya lo conozcan ya se hayan llevado un curso de sólido o hayan oído hablar que los materiales los sólidos el 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 cualquier el 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 la estructura de bandas sapinto eso se acuerdan ahorita los conitos que puse los conos que puse del grafeno si a eso le llamamos la estructura de bandas del grafeno pero eso se lo damos a cualquier material entonces yo voy a tener bandas este término que está aquí es el que es viene de cuando un electrón se excita y salta a otro lugar pero de la misma banda son los términos intrabanda y este es cuando un electrón se excita pero salta de una banda a otra banda si y esta es la contribución que tenemos obviamente para llevar un electrón de una banda a otra a veces es necesario mucha energía más energía que para moverlo dentro de la misma banda si por eso son dos términos con respuesta diferente y bueno encontramos muchos trabajos al respecto de estos este que está aquí se simplifica cuando el parámetro mu-g que es el que me mide que tanta carga voy a tener en un electrón el dopaje este es mayor que la temperatura se reduce todo esto suma se reduce a esto nosotros estamos trabajando ahorita en este modelo porque resulta que los porcentajes de dopaje que se dan más o menos en literatura que andan alrededor de 0.15 electron volt son 10 o más veces la temperatura ambiente resulta que la energía que me da 300 Kelvin que son alrededor de 28 grados 27 y algo son 0.015 electron volt 0.013 electron volt muy poquito esta energía entonces ahí me puedo manejar hago la generalización y esto que les muestro por primera es ahí ven o sea no se le ve así cosas así que digamos muy bonita pero está ahí todo pero son los primeros resultados digamos que eran los primeros pasos que dimos solos en las propiedades ópticas del sistema ustedes pueden ver como se parece mucho esta parte de aquí para acá a lo que está acá sin embargo aquí estoy por debajo de uno y acá estoy en uno esta es la transmisión esta también es transmisión para otros sistemas con muchas más capas y aquí se nota muy fuertemente eso aquí también tengo transmisión para otro tipo de sistemas aquí tengo la absorción sí pero aquí nomás de dos en adelante pero algo que les quiero comentar es lo siguiente lo otro es no les iba a decir mucho pero fíjense en una en un volumen completo de abril de 2016 Nachur le dedicó la portada a lo que es los plasmones en grafero ¿sí? resulta y esto es muy importante porque entonces fíjense todo lo que para que Nachur le haya dedicado toda una portada a la plasmónica en grafero quiere decir la importancia de esto si yo me pongo a resolver las ecuaciones al igual que hice con el plasmones cuando se los puse en la primera parte me voy a dar cuenta que aquí en el en el grafeno sí pueden existir los transversales eléctricos a diferencia de lo que pasa en los metales esa es una ventaja que tenemos ya en los en el grafeno aquí bueno hago el análisis aquí les hago todo esto que me dice y estos son los resultados que rápidamente les voy a mostrar antes de ponerles otro video de finalizar que hemos obtenido esto ustedes pueden decir pero se parece mucho a las que ya nos mostró para un metal sí esto es una sola lámina de grafeno y para diferentes parámetros aquí tengo los diferentes parámetros y veo aquí se ve el verde muy poquito va muy pegada la verde y la roja pero yo cambié la distancia de separación de los grafenos sí y puedo ver esto aquí es lo mismo miren tengo esta configuración prisma grafeno y luego aquí separo estas y ahí veo yo cómo las puedo cambiar pero el resultado más importante es este cuando tengo un prisma y tengo dos láminos de grafeno se acuerdan que habíamos comentado que íbamos a encontrar dos ramitas ¿verdad? como si tuviéramos eso es como si tuviéramos dos interfaces de metal ¿sí? pero resulta que hay algo que no está reportado en la literatura y ya nos anda por publicarlo porque no lo han publicado que es que aparece algo acá arriba que en la literatura no existe este plasmón que está aquí que no existe estos que están aquí era de esperarse ¿sí? y yo podría en un principio aspirábamos a decir simple y sencillamente cómo abrirlos cerrarlos estas ramas ¿no? que era un poco lo que había hecho la gente con los plasmones en metal pero oh sorpresa encontramos esto pero resulta que esto que está aquí cuando tengo dos láminas se da para frecuencia rectores de onda muy grandes y se da en una región que si yo se les pongo esto que les había dicho acá se da en una región donde esta cosa que está aquí en la parte imaginaria en la conductividad es menor que cero y aquí los tengo entonces ¿de dónde proviene este? ah lo que pasa es que esa tabla que les puse es para una lámina de grafeno es la condición para una lámina para dos láminas ya no sabemos entonces la gente no los había buscado nosotros ahorita ya hicimos el ATR ¿se acuerdan que les puse que llegaba la luz y sacábamos la reflectividad y veíamos el mínimo ¿no? nosotros ya hicimos el ATR para esto de aquí abajo ahorita lo que estamos haciendo y eso es algo que estamos muy interesados en entender es por qué esta cosa salió aquí o sea si corresponde un plasmón qué tipo de plasmón es y cómo es entonces estamos calculando eso pero resulta que cuando yo aumento el número de láminas de grafeno fíjense lo que pasa esta cosa se corre hacia la izquierda entonces le bajo el vector de onda ¿y qué decíamos? si el vector de onda es bajo el prisma que yo necesito para excitarlo no necesito tener un valor muy grande para llegar a prismas de este de este nivel de acá tendría que hacer algo que llamamos metamateriales ¿no? hacer algo que algo artificial y que me permita elevar el vector de onda mucho lo cual pues experimentalmente ya me complica y habría que ver las ventajas y las ventajas de eso si yo esto lo aumento a 5 a 4 miren aquí están las 4 de abajo pero me aparece el 2 arriba y si le sigo aumentando por ejemplo si le hago 15 aquí se ven bien a todas las 15 y aquí arriba me aparecen 5 o 6 ¿no? ¿sí? y eso está bien interesante pero las voy corriendo hacia la derecha hacia la izquierda que eso es algo que yo quiero hacer ¿para qué? pues para poderlas excitar ¿no? ¿de acuerdo? ahora algo con eso quería terminar esto es lo que hemos estado haciendo nosotros aquí y pues al último un comercial el proyecto es un proyecto que nos apoyaron con así en la en la ciencia básica 2015 entonces ahorita tenemos llevamos un año nos quedan dos años y el comercial valga la pena este pues hay hay recursos para becas congresos y cosas por el estilo ¿no? muy bien muchas gracias aplausos aplausos ah bueno les quería mostrar este video ¿sí? rápidamente para que vean otras aplicaciones para gas para cuestiones de comida ambientales ¿sí? como sensores y aquí les va a ir mostrando algunas cosas ¿no? tengo la fuente de luz tengo una película de oro es para cuando tengo algo normal hago incidir luz y si paso el ángulo crítico pues se ve que se excitan los plasmones pero fíjense ahí lo que van a ver les van a voltear esa plaquita los electrones resonando que son los plasmones superficiales pero además van a mostrarles una región que es oscura miren se ve que está enaranjado y luego al centro está una banda oscura que es cuando ¿qué? cuando la reflectividad se fue a un mínimo ¿no? ¿sí? entonces ahí me dicen cómo estoy detectando el plasmón otro de los de las visualizaciones digo si no hay preguntas ¿sí? es que vean miren tengo unas moléculas ¿sí? tengo un sistema ya preparado si esas moléculas se acoplan unas con otras ¿sí? y yo hago incidir luz lo que voy a ver es que en la región donde había el plasmón ¿sí? ¿qué va a pasar? como cambié el medio se va a correr y si yo primero caracterizo el medio sin ponerle nada ¿sí? después puedo al ponerle algo puedo ver caracterizar esa molécula directamente porque moví el espectro ¿no? y esa diferencia me dice que tanto lo caractericé puedo estar haciendo una respuesta de plasmón superficial en tiempo en resolución temporal ¿sí? y entonces voy a ver como la curva va a ir cambiando va a ir cambiando sale la resonancia se acercan las partículitas esas y cuando las partículas se acoplan a los centros de abajo esa señal cambia ¿no? pero lo puedo estar midiendo en tiempo real por ejemplo ¿qué sucede cuando ustedes les hacen un estudio de sangre que les quieren buscar ahí que alguna bacteria o que andan mal se andan bien se andan mal pues se llevan la muestra hacen un cultivo ¿verdad? hacen que crezca lo que está ahí adentro y luego ven qué es ¿sí? y se tarda el laboratorio en darse los tres días cuatro días y cosas por el estilo ¿qué pasaría si nosotros llego yo y pongo la sangre ahí y luego lo bebo y lo empiezo a medir? pues yo podría ver tener ya sustratos bien caracterizados interfaces y luego le pongo el medio y estar midiendo en el tiempo real de qué se trata y empezar a caracterizar y hacer estudios médicos en tiempo real ¿no? ¿sí? eso es por mencionarle rápidamente algunas aplicaciones de los plasmones ¿no? pero les digo en celdas solares se usan mucho como electrodos bueno muchos como perdón los plasmones como atrapamiento de luz atrapan la luz la concentran y eso hace que aumente o el número de portadores ¿sí? o la atrapan a través de los plasmones y luego la guían ¿para qué? pues para seguir excitando portadores generar mayor número de portadores acuérdense que la celda solar lo importante es que la luz que llega la capturemos y que convertamos esa luz en portadores de carga libres electrones y huecos y luego esos electrones y huecos los movamos ¿no? ¿sí? entonces este tipo de cosas me pueden ayudar y aquí pues el comercial me gustó esto porque era para hacer biosensores ¿no? por eso lo muestran con ese tipo de ejemplos pero es algo muy importante hay otro video donde están pasando las moléculas y con cierta velocidad y cambian la velocidad del flujo y la aumentan y está cambiando la forma de la resonancia ¿no? del plasmón entonces es muy interesante todo esto ¿no? bueno muchachos es un tema más es lo que decía tú puedes tener diferentes medios o diferentes formas de excitar los plasmones pero no sé si la longitud de onda de una de sonido me permita pero creo que sí ¿no? si es posible ¿verdad? con piezoeléctricos o ultrasonido ¿no? algo así puedes tenerlo ¿no? ¿sí? me imagino que sí ¿no? o sea en principio exacto el bueno aquí se tarda como dos horas en pasar las primeras de las imágenes ahí va ya llegué ahí va ya ya estoy en las ya me puse las últimas las de abajo las ramas de abajo tienden a la ¿tú me preguntas por la de arriba o la de abajo? ok las bandas de abajo sí se puede ver que tienden a una misma a una misma frecuencia ¿sí? y esa frecuencia es la frecuencia ahorita que reaccione ya va para atrás es la frecuencia de 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 que si tuvieras una sola lámina en los dos medios dieléctricos ¿sí? es la frecuencia del plasmón superficial de uno solo ahí no hay ningún problema y está y siempre me me va a una ¿no? o sea esto por ejemplo ¿sí? si yo esto lo pudiera extender aquí se ve muy claro estos tienden a lo mismo ¿sí? esto de aquí arriba encontramos que el comportamiento asintótico ¿sí? y se ve mejor en una o sea cuando son es esta este comportamiento asintótico de aquí es una recta ¿sí? y tiene que ver la razón de los de los contrastes dieléctricos de los dos medios ¿sí? y esta de aquí siempre tiende su asíntota inferior es el 2 que en este caso el 2 corresponde a la frecuencia de corte de las transiciones intrabanda a interbanda ¿sí? esa es la asíntota que podemos ver y si yo lo veo acá donde hay más si esto lo pudiéramos extender si te fijas aquí está la línea ¿no? ¿sí? la explicación en el sentido de decir ahorita uno de los colegas Samuel estamos calculando el ATR por ejemplo cuando tenemos dos ¿sí? nomás hemos logrado ver una en ATR o vemos una o vemos la otra pero juntas no entonces ahí puede ser un problema de la simetría del sistema ¿no? el que nos está desacoplando o a lo mejor los anchos todavía son muy grandes ¿sí? tendremos que reducirlos más o aumentar los contrastes ópticos para poder ver las dos la que no hemos podido por que ahorita estamos en el D2 es excitar esta que está muy a la izquierda muy a la derecha ¿sí? pero aquí hay un gran problema también si te fijas aquí la derivada la velocidad de fase es es infinita ¿no? y por ello he leído que en plasmones en metales también sucede ese efecto para ciertas condiciones tienen una una dispersión una velocidad aquí infinita de esos plasmones ¿no? y entonces ese es el carácter que estamos analizando ahorita ¿entonces podemos tener también gaps en esta región sí podemos tener gaps aquí ¿sí? o sea de hecho tú puedes generar regiones donde vas a tener aquí un gap de no va a haber nada de plasmones en esta región de frecuencia ¿no? en lo que es la frecuencia característica del sistema abajo y las transiciones interbandas mucha gente me ha dicho que esto puede ser el acoplamiento de los modos estos ¿sí? ¿dvd? ¿sí? se puede jugar o sea de hecho ahorita nosotros hemos lo que quiero hacer ahora es en el sistema multicapas poner diferentes mujes o sea diferentes dopados ¿no? del grafeno para ver cómo poder mover esto ¿no? que es un poco equivalente a jugar con la temperatura también pero lo quiero hacer en cada lámina no en todo el sistema ¿sí? sino no en todas las láminas igual sino en unas más en otras menos de tal manera de tal manera que veo yo ver cómo este tipo de de las ramas superiores las puedo modular ¿no? para tratar de entender de dónde viene su carácter ¿sí? porque no aparecen igual que acá o sea acá tengo cuatro y aquí nomás me aparecen dos no sé si las otras dos estén por acá ¿sí? en una región más grande de vectores de onda ¿sí me explica? es lo que no sé y eso lo tendríamos que averiguar ¿ok? ¿Una pregunta? bueno pues le agradecemos nuevamente gracias 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 muy amable gracias esperemos que sí gracias